Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Marca Movistar Fabricante Mitrastar, referencia del fabricante 2989, número de producto 2989, pilas, baterías incluidas, no pilas, baterías necesarias, no enfoque automático, no programable, no. Este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web ComprarmejoresTop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.